Mi nombre es Ainhoa Casanova Calpena y he estudiado el máster de nutrición y dietética en la práctica deportiva. Actualmente soy profesora de educación física, además pertenezco a la selección española de beach sprint. Lo que más me gustó del máster fueron las prácticas de febrero en las que estuvimos trabajando sobre la suplementación deportiva. Me motivó elegir este máster porque es un máster oficial y por lo tanto me daba puntos a la hora de opositar el año que viene. La experiencia ha sido buena, he podido realizar los exámenes y los ha probado todos sin problema, además he podido aprender bastante sobre nutrición deportiva y especialmente sobre el alto rendimiento. Algún profesor que destacaría del máster sería María, ya que ha estado muy encima de nosotros durante el máster y las prácticas y ha sido ella la que me ha ayudado a la hora de cambiar algún examen o cambiar alguna práctica. La beca me ha proporcionado una ayuda a la hora de la matrícula, ya que me han hecho un descuento, además de hacer cambios a la hora de exámenes o prácticas que no he podido realizar por competiciones. Los estudios con los entrenamientos los he compaginado bastante bien porque al ser un máster online he podido yo organizarme como he querido, dependiendo de los entrenamientos he podido estudiar y hacer las tareas durante todo el curso. De los conocimientos que he adquirido el más útil sería la planificación a la hora de pautar los alimentos de cara a antes, durante y después del entrenamiento para tener suficientemente energía y poder recuperar bien. Durante el máster he podido realizar el TFM, el cual he hecho sobre mi deporte, el beach sprint, más concretamente sobre los nitratos y la influencia de los nitratos en esta modalidad. De cara a otros deportistas sería interesante el máster, ya que podrían mejorar en sus entrenamientos si consiguen pautar una alimentación adecuada al ejercicio que van a realizar. Recomendaría el máster, ya que es un máster oficial que te sirve como a mí para opositar, además de tener una amplia gama de conocimientos sobre suplementación deportiva y qué alimentos serían los más adecuados para poder conseguir un mejor rendimiento. Gracias por ver el video.